Entonces vamos a hacer un recuento cómo comenzó la rumba allá para la parte de las villas principalmente para la parte de Cienfuegos de la ciudad de Cienfuegos Entonces vamos a hacer la rumba de campo de campo, que nosotros allá le llamamos Ñongo y entonces aquí en La Habana le llaman rumba de campo Ella comienza, por ejemplo La Habana le llaman rumba de campo 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 Silencio Hago silencio Silencio Hago silencio Silencio señores Si me dejan conversar Silencio Hago silencio Silencio señores Silencio Silencio Si me dejan conversar Me puso un nuevo gallo Silencio 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 Si me dejan conversar, silencio, señores, si me dejan conversar, silencio, señores, si me dejan conversar. Here I am, Silencio, a go Silencio, a go Silencio. SILENCIO 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 SILENCIO